El ranking de lo que está sonando te lo trae la promesa naciente de nuestro radio, de la mano de Jairo y los datos por todos lados de su casa, para hacer el A10 Music, miércoles, 20 horas. Ahora, si hablamos de estelares, que no falte el dúo que viaja de alguna galaxia para traerte más de alguna roca espacial. Mauricio Bastián, con la nave. Miércoles, jueves y viernes, 22 horas. Pero, ¡stop! El bloque nocturno es increíble. Con artistas increíbles y más increíble que la cámara increíble. Hablamos del Playlist de tu Vida con Luis Taylor. Viernes, 21 horas. Todo esto en vivo y en directo y con ventecito exquisitamente transmitido por Desvelados Radio.cl. Hacemos un mundo mejor. Ay, el texto pa' largo que tuve que leer. Claro, destapamos una cerveza, pero a la vez también parte de nuestra naturaleza. El tostado del café y el dulzor de chocolate en Magunco Kuru. La clásica Golden Ale en Magunco Shot. Y descubre el caramelo malteado de Magunco Kelu. Cerveza artesanal Magunco. Calidad, sabor y técnica de elaboración. Con 4, 5.5 y 6 grados de alcohol. Magunco. ¿Por qué solo quedarte en redes sociales? ¿Por qué solo una publicación? ¿Por qué no logro incrementar mis ventas? ¿Por qué mis seguidores aún siguen bajos? ¿Por qué me está llamando la atención estas palabras que estoy escuchando? Te está llamando la atención, ¿cierto? Es eso lo que es una publicidad radial. Y tú también puedes tener la tuya aquí. Consulta por condiciones. Que en tiempos difíciles, Desvelados Radio también te acompaña. Y nos mantenemos lejos de la pandemia. Si logras reconocer este diálogo. Oye, ¿te gustaría oír un poco de música? ¿Qué? ¿Qué rap? ¿Cómo lo supiste? Me fascina esta canción. Eres parte del club de los Desvelados en Desvelados Radio. Muy bien, queridos míos. Tap, 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 tap. Estamos en vivo. Ah, me acordé de Yankee. Oye, estamos en vivo, chiquillo. Igual se me cae el canel. Eso es como de los reggaetones antiguos, ¿cachai? De esos que no pudimos dejar fuera de pauta musical. Así que estamos transmitiendo en vivo y en directo. Oye, quiero ser honesta con mis auditores. Que además me conocen hace muchos años. Pucha, ¿qué echo de menos ir a bailar a la discoteca? Así como esa noche de baile que tú te relajás. Y después de una semana difícil. Y decir, ay, que ganas de relajarte un rato. Se echas de menos, ¿ah? Pero quizás hasta cuándo venga la fase. Esa que yo creo que está esperada por muchos. Sobre todo para los dueños de las discotecas. Y de los lugares, digamos. ¿Qué irá a pasar? ¿Cuándo iremos a poder disfrutar de eso? Probablemente cuando ya se vaya la pandemia. Porque imagínense el foco infeccioso. Ahí todos bailando hasta el suelo. No, es complicado. Ustedes saben que en Chile además bailamos ahí cerquita. Así que no, a cuidarse mucho. Bueno, amigos. Comenzamos esta fase de entrevista. En este video radial. Quieren nos escuchar y nos conocer hace tiempo. Ya saben que en este espacio. Tenemos a todas las personas que pretenden representarnos. En esta próxima elección tan importante e histórica para Chile. Del 11 de abril. Oye, ¿por qué será que en la historia de Chile siempre los días 11 pasan sucesos históricos? Hay un 11 lamentable. Lo sabemos hace algunos años atrás. Pero hay un 11 ahora que es un 11 esperanzador. Un día 11 de abril. Que no es ese abril que esperan muchos amantes de la cannabisativa. No, no es ese abril. Es otra fecha además que va a ocurrir en abril, chiquillos. Y es la primera elección de cargos de elección popular post plebiscito. En el plebiscito en que la gente dijo, no, no queremos más la constitución escrita en dictadura. Queremos una constitución política nueva. Y aprobamos esta nueva constitución. Y hay una parte que a muchos políticos se les olvidó. Que era apruebo con un apellido. Convención Constitucional. No, convención mixta. Eso no votó Chile. Así que ojo con los políticos ahí que dejaron cargo y se están postulando ideas convencionales. Porque convención constitucional. No se olvide. Y también el 11 de abril, además de elegir a los constituyentes, vamos a elegir a los gobernadores regionales. Por primera vez en Chile lo va a elegir la gente. Y además vamos a elegir a todo lo que es la gobernanza local. Vamos a elegir a los alcaldes, alcaldesas y concejales y concejalas de distintos territorios a nivel nacional. Oiga, esta ha sido una elección bastante histórica. Ya lo señalaba el CERVEL hace un par de días. Una de las elecciones donde históricamente hay la mayor cantidad de participantes candidatos. ¿Y qué está ocurriendo? Que mucha gente quiso ser partícipe de este proceso. Y también con el despertar de Chile, mucha gente joven ha querido ser partícipe de los cambios y estos procesos. Así que el día de hoy vamos a recibir a una nueva invitada. Porque hemos estado con el ciclo de entrevistas a todos los que quieren ser concejales y concejalas. Hoy tenemos una entrevistada que pretende representarnos en Padre Las Casas. Así que yo despliego esta vez la alfombra morada de la sororidad también para recibirla a ella. Porque además de ser una candidatura, es una candidatura de una mujer. Y las mujeres están siendo partícipes de los procesos también. Así que hoy desplegamos la alfombra morada para recibirla a ella, a Josefa Guzmán, candidata a concejala por Padre Las Casas. Qué gusto tener una mujer joven. Bienvenida, Josefa, a esta ayuda radial. ¿Cómo estás? Hola, gracias. Bien. ¿Y tú, Yole? Yo bien, contenta de tenerte en entrevista porque la verdad es que hemos tenido a harta gente entrevistándola acá en el programa. Pero hemos tenido a pocas mujeres y ya creo, si mal no recuerdo, es la segunda mujer entrevistada en candidatura. Así que queremos conocer, estamos muy contentos de poder tener además para los auditores a las personas que van a ser candidatos. Pero antes de ser candidato uno es persona. Así que queremos conocerte también como persona y que nos cuentes primero, Josefa, bueno, quién eres, de dónde eres. Qué sirve toda la vida de Padre Las Casas y qué te motiva, obviamente, a lanzar esta candidatura como concejala. Bueno, mi nombre es Josefa Guzmán, obviamente es el único apellido de mi mamá. Tengo 21 años, estudio en la Universidad Católica de Temunco todavía, voy en mi quinto año, pero ya soy licenciada en Ciencia Política. Yo nací en Santiago, pero hace 16 años que viví en Padre Las Casas y que criaba en la comuna. Nacía no, pero criaba al menos. Bueno, he trabajado en varias partes, con una dirigencia estudiantil en específico. Participé en la Federación de Estudiantes de la Casa de Estudios. Estuve siendo primero secretaria de Comunicaciones, después vicepresidenta y el último año estuve como presidenta. Entonces me tocó también liderar la CONFEC, que es la Confederación Nacional de Estudiantes, en donde tuve el rol de la vocería y en eso me dediqué el estallido. Estuve ahí con unidad social, trabajando fuerte, hicimos harta actividad. Y los conciertos que se hacían ahí en la Plaza de Armas, bueno, ahí andaba también. Ahí andaba, por ahí mentira. Súper. Oye, desde tu rol, bueno, ya has mencionado muchas de las actividades que realizas. Ya casi licenciada en Ciencia Política, parte de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Temuco durante dos años como vicepresidenta y posteriormente presidenta. Como durante estos dos años vocera CONFEC y durante el estallido social estuvo la Coordinación de Unidad Social. Además, durante años participó en voluntariados. Importante eso igual, porque la gente, muchos no lo saben. En estos voluntariados, tanto en el Instituto Claret como en Techo Chile, por ejemplo. Y además, para transparentar la información, porque se lo hemos preguntado a todos, nuestra invitada el día de hoy, Josefa, es militante de las juventudes comunistas. Importante información también, porque hoy día tenemos esta tremenda crítica, ¿cierto, Josefa? De la que tú eres testigo, por supuesto, además como ya casi politóloga, ¿cierto? respecto a esta crisis de los partidos políticos, a la desconfianza, a que la gente tiene esta carga también, un prejuicio y dice oye, queremos gente nueva, pero gente independiente, ¿no? Queremos gente de los partidos. Entonces, ¿cómo respondes tú a esa crisis un poco entre la sociedad y, digamos, la militancia? Claro. No, o sea, yo opino que en realidad, claramente, muchos partidos le hicieron mucho daño al país en estos 30 años, pero yo creo que hay que diferenciarlo, ¿ya? Hay partidos que perpetuaron el modelo neoliberal durante todos estos años, que son los partidos de la concertación y, por otro lado, estábamos quienes queríamos cambiar las cosas desde un principio. O sea, el Partido Comunista volvió un mal a la democracia y ya estamos pidiendo una nueva constitución. Entonces, ahí igual cambia un poco el paradigma. O sea, yo creo que la desconfianza de la gente parte por los partidos que estuvieron gobernando todos estos años y ahora se puede abrir el paso a los nuevos partidos, ya sean de Frente Amplio o los partidos que si bien no han existido por años, porque el Partido Comunista lleva más de 100 años funcionando, no han podido estar en la esfera política por un conservadurismo y un anticomunismo que también le afectó a la democracia. Así que nosotros también valoramos mucho la candidatura de Independientes. Creo que es bueno para la democracia que se le abren los espacios para participar, para ser parte del proceso político. Así que yo, al menos, tengo esa opinión respecto a los partidos políticos. Súper. Y en ese aspecto, entonces, tú como joven, porque eres muy joven, y hoy día la gente ha dicho a las callesas que no queremos lo mismo de siempre, queremos gente joven, que hagamos como un refresh en la política, refrescar la política, y qué es lo que tú propones, porque estás en esta candidatura a la concejalía por Padre de las Casas, que además es una comuna súper importante en nuestra región también, que tiene hartas características especiales, y en ese contexto, ¿qué es lo que tú propones como futura concejala para Padre de las Casas? ¿Qué te diferencia, por ejemplo, de otros candidatos? ¿Qué propones tú? ¿Qué ideas traes? Porque la gente que está viendo esta entrevista dice, oye, pero mira, la viola está entrevistando como a una chiquilla bien joven, pues tiene veintitantos años, y va a poder ser concejala, ¿qué propone? Y claro, porque tú eres parte de las generaciones jóvenes, yo lo decía hace unos días en una entrevista que me hicieron por ahí, que somos un poco la generación de los hijos de los obreros que se formaron, que tuvieron el privilegio de estudiar en la universidad, y que con un contexto y un entendimiento de la vida social, siendo partícipe del movimiento social hace tanto año y día, toman el coraje además de decir, yo quiero ser candidata porque quiero cambiar las cosas en Padre de las Casas. Entonces, cuéntale un poco a la gente qué propones, como desde tu juventud también, para la comuna. Claro, bueno, nosotros tenemos un programa ya completo como partido, y también nosotros hemos aportado bastante en este, desde una mirada de la juventud, desde una mirada de la perspectiva de género, al ser mujer y feminista, sí que hemos trabajado en eso, pero en general una de mis propuestas más grandes es construir la primera oficina de la juventud en un municipio, para empoderar a los jóvenes y también abrirles el espacio a la recreación. O sea, muchos jóvenes hoy día se quedan en la casa, sobre todo con la pandemia, pero antes de eso también. No hay espacios para la recreación de la juventud, no se le ha abierto el espacio que hay, entonces creemos que un programa va a apoyarles en ese sentido, también para que tomen iniciativas políticas, porque lo político no es solamente la discusión que se puede dar o el voto, sino que el poder hacer voluntariado, el poder hacer arte, comunicaciones, proyectos de pro-universitarios populares, cuestiones así. Por otro lado, en el espacio de género, también estamos trabajando arduamente para disminuir la violencia de género en nuestra comuna, sabemos que con la pandemia las denuncias aumentaron significativamente, esto era una realidad que se venía por años, pero que hoy día se visibiliza, y creemos que es importante que el municipio se interiorice en eso, y que pueda ser un aporte y un apoyo para las víctimas y denunciantes de la violencia de género en nuestro país. También hablamos de medio ambiente, hoy día más que nunca es importante el poder abrir los espacios verdes de nuestra comuna, reforestar, queremos recuperar el cerro Conungüeno también, con tal de también abrir un espacio ecológico y verde a la comuna, que sea turístico para toda la ciudadanía en general. O sea, nuestro proyecto en realidad es súper grande, incluimos también a las disidencias sexuales, que es la diversidad sexual, más que nada, que muchos programas no lo tienen, ya no están hablando de la diversidad sexual, nosotros incluso proponemos que en la farmacia del municipio se entregue el tratamiento hormonal que necesitan las personas trans, que es súper caro, muy caro, así que queremos también darle un apoyo a la población, como también a la población en situación de discapacidad, y cuestiones, si hablamos de deporte, de cómo salir un programa para que los jóvenes se involucren para combatir el consumo de drogas, duras sobre todo, así que ahí tenemos un proyecto grande y que estamos subiendo de a poco en las redes sociales, más que nada los ejes, como también la participación, la participación creo que es uno de los más importantes, queremos que el municipio sea participativo, o sea, yo creo que el plebiscito también nos dijo eso, la gente quiere estar en la política, también la cantidad de candidatos y candidatas que tenemos ahora es por eso. Es cierto, el tema que hablas de la participación, un poco de la democracia participativa y no representativa, que un poco es lo que hablamos hoy día respecto a estas temáticas, y Padre de las Casas es una comuna que tiene ciertas características especiales, también ya tú nombrabas alguna, por ejemplo, la recuperación de los espacios en el Cerro Conunhueno, además hay una población importante de personas mapuche, en la comuna de Padre de las Casas también, hay hartas cosas, hay hartos requerimientos. Respecto al tema de la participación, además, ¿cómo viste tú este proceso, digamos, del plebiscito, de la participación de los votantes en sí, y qué más o menos vislumbras en el horizonte para el 11 de abril? ¿Irá ir la misma gente que votó el apruebo del rechazo? ¿Irá ser menos? ¿Qué opinas tú como de tu expertiz? Porque la gente dice, oye, José Fagumán, ¿qué hace que estudia ciencia política? ¿Y qué es eso? ¿Qué hacen? ¿Qué estudian ahí? Esa es la típica pregunta hacia los cientistas políticos y cientistas políticas. ¿Politólogos? ¿Qué es eso? Nadie entiende. Bueno, se estudian varias cosas en esa carrera. Yo tengo además mi hermana que también es cientista política, así que algo entiendo de la carrera. En principio tampoco lo entendíamos bien porque además tenemos una deuda enorme con la educación cívica en Chile. Entonces, tú eres experto en esa información porque lo has estudiado además, y entendiendo la política desde lo técnico también, ¿cómo lo vislumbras tú como ya casi profesional de la ciencia política? Bueno, en general el país aumentó considerablemente la participación ciudadana a través del voto. Eso es algo positivo para el país, siempre va a ser positivo que más gente vote para conservar la democracia y que también se represente nuestra idea en esto. Yo creo que el aumento que también hubo para las casas fue mucho mayor que en las últimas elecciones municipales, lo cual es positivo. Y yo creo que si va a oír a votar la misma gente, yo creo que las personas que tanto votaron rechazo como el apruebo van a ir a votar por sus candidatos constituyentes sí o sí. Yo creo que además se han abierto las puertas para que independientes también participen y yo creo que eso motiva e incentiva a gran parte de la población a poder ir a votar. claramente yo tengo mi preferencia ahí por mi militancia política, pero yo creo que es algo positivo en las cantidades de listas que también van a combatir el sistema actual, siempre va a ser algo positivo. Yo creo que en ese sentido vamos a poder alcanzar una participación incluso quizás mayor, porque en ese entonces estábamos en un punto si bien bajo en la pandemia, en algunas comunas está bastante fuerte y yo creo que de aquí a abril si se controlan bien las medidas sanitarias y los municipios también entregan estos buses que normalmente recorren sobre todo los sectores rurales que sobre todo en Paz de las Casas tenemos un 40% de ruralidad, la participación va a seguir subiendo. Claro, es verdad eso. Oye, bueno, para ir terminando esta entrevista porque ustedes saben que el tiempo apremia en la radio, lamentablemente me encantaría conversar mucho más con Josefa, pero Josefa, cuéntale a la gente para conocerte un poco más como persona, qué cosas te gustan, qué música escuchás y cuáles son tus hobbies, qué cosas hace además de estudiar la ciencia política, cuáles son tus como aflicciones, qué te agrada, qué haces, qué actividades. Bueno, a mí me gustan bastante hartas cosas, o sea, más allá de ver series, leer libros, que es como lo típico, a mí me gusta el arte. Yo fui música por muchos años hasta que me quebré un dedo, toqué el violín por unos cuatro años más o menos, estuve también participando en voluntariados, que es algo que también me gusta mucho, sobre todo por la lucha de la vivienda digna, también pinto, dibujo, a veces regalo dibujos también ahí, si quieres uno, te puedo aportar con eso. Me encantaría, como estallido radial. Claro, y no, o sea, lo típico de la juventud, hacer deporte, me gusta el básquetbol, no pareciera mucho, pero me gusta eso. Y eso, en general, lo que me he estado dedicando últimamente es como el diseño gráfico, para pasar los tiempos aprovechando que viene también el mundo de la tecnología y todo. Claro, ahí con la gráfica haciendo maravilla, porque hay que mostrarse harto desde las redes sociales con esta candidatura y que va a ser entre el terreno y lo digital, porque es una elección que muchos candidatos no nos imaginaban, yo creo que va a ser bien complejo, así que la invitación es a que la gente conozca a los candidatos en las redes sociales, que sea el tiempo de buscar la información, porque además son muchos candidatos, va a haber una dispersión de votos interesante también analizar ahí, así que el llamado a que conozcan a los candidatos y eso es lo que estamos haciendo desde estallido radial, darle espacio a todos los candidatos de distintos colores políticos e ideas para que la gente esté informada, así que Josefa te queremos agradecer un montón por tu tiempo, como siempre te deseamos el mayor de los éxitos en este proyecto y en todos los proyectos que emprendas como mujer, como profesional, porque siempre es difícil enfrentar candidaturas, sobre todo cuando se es tan joven y siendo mujer también, que tenemos como un paso hacia más atrás de la participación política, hay espacios que no han sido cerrados históricamente a las mujeres, entonces, mira, un dato, hace algunas semanas salió una información sin mal no recuerdo de la Corporación Humanas, de una encuesta que realizaban y más del 60% de las mujeres relata que va a votar efectivamente por mujeres, es un buen punto también, así que Chiquilla obviamente apoya su género, porque las mujeres tenemos mucho que aportar en la política, así que importante, te deseamos el mayor de los éxitos y te vamos a regalar como a todos los invitados del programa los 30 segundos sin censura, donde puedes decir lo que quieras, a quien quieras, como quieras, porque este estallido radial va a quedar aquí en los anales de la historia con todos los otros estallidos radiales de todos los invitados que vienen al programa, así que, porque no fueron solamente 30 años, no solo fueron 30 pesos, son también los 30 segundos sin censura de estallido radial, este es el estallido radial de Josefa Guzmán, candidata a concejala por Padre Las Casas, desde ahora, ya. Bueno, en primer lugar les invito a conocer los diferentes proyectos que son transformadores, yo creo que es necesario cambiar la política como la conocemos actualmente, ya no sirve solamente administrar gobiernos locales, sino que tenemos que ser protagonistas de estos gobiernos y de estas nuevas ideas, tenemos que traer las nuevas ideas y combatir también el sistema que ha traído actualmente, que no quede solamente el trabajo en la constitución, sino que también lo cambiemos desde las comunas para cambiar en la realidad local y nacional. Súper, excelente la Josefa, la conocimos en la Jogus más, si usted la quiere buscar por ahí en Instagram, sígala para que la conozca más, oye, qué rico igual ver candidatos, insisto, independiente de la tendencia política o los principios, las ideas, sus programas, es súper rico saber que en este proceso de elecciones hay gente joven, gente que quiere, me incluyo, gente que queremos cambiar, el pasar de Chile, hoy es el momento así que a participar y usted si no es candidato, si no tuvo esa valentía de decir yo voy a ser candidato, tenga la valentía de levantarnos ese día, pescar ese lápiz, que hace historia e ir a marcar la rayita en la preferencia que usted vaya a haber elegido, pero participe, eso es lo más importante. muchas gracias Josefa, insisto, te deseamos el mayor de los éxitos, harto, aguanta, harta energía porque esta candidatura está empezando y que te vaya súper, súper bien, muchas gracias por la entrevista de Estallido Radial, que esté súper bien, un abrazo. muchas gracias, fíjate. Chao, chao. Bueno, estábamos ahí con la Josefa Guzmán, nosotros vamos y regresamos en este Estallido Radial a través de Desvelados Radio, de Manetel. Vamos y volvemos.